¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Lo que daría yo por tener un saltador ¡Ay mai! Vamos a darle, ¿no? Un rato más A ver qué tal va hoy No estaría nada mal Continuamos partida No sé cuánto me queda... ¿Cuánto batería tengo en el mando? Si se puede saber ¡Ah! Tengo batería full ¡Maravilloso! ¿Cómo estáis, tíos? Vamos a continuar con este God of War, ¿cómo se escucha, por cierto? Tengo esto parado Y empezamos ya Madre mía, ¿qué hora es? Las 10.40 Tengo unas pocas horitas para... Para jugar y streamear Las 10.40 tengo... Muy bien Esto se escucha Y empezamos ya ¿Cómo estáis todos, tíos? ¿Dónde nos quedamos? Aquí con el herrero este Vale Pues vámonos a por el alquimista Perfecto Y vamos al lío Vamos a ver qué encontramos por la parte de aquí Muy bien Esto lo podemos llevar, coger o algo Si quieres Yo estaré recogiendo recursos para el diase ¿No vas a ayudarle? ¿Por qué no? Porque yo no hago mercados para los enanos A ver qué encontramos A lo mejor esto lo tenemos que dejar caer A ver Hay una bestia gordota aquí, eh Hay algo grande Ostras, esto lo tendríamos que haber tirado antes Madre mía Madre mía, Kratos Como me gusta Como le da caña Perfecto Hemos encontrado plata Bastante, bastante plata Y... Y a ver qué tal Esos son fuertes, eh Ostras, se curan Están poniendo fino Madre mía Buah, no tengo... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale, tienen como una barra de defensa Vale Uf, 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 uf Vale Creo que lo entiendo Estamos jodidísimos, eh Sí, 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 sí Vale, tenemos que como cargar Estamos jodidos, eh Vale, Killgamer Aquí no hay lag Aquí no hay lag Aquí no hay nada de lag Killgamer Pero cero, eh Cero lag Ya te aviso Hay un segundo de delay Uf, madre mía No nos ha costado casi nada aquí, eh Vale No ha sido duda Muy bien Algo más por aquí que ver Yo estoy jodido de vida ¿Por aquí no podemos subir? No Tenemos que ir directamente Por donde estaba el devorado almas este ¿Ha quedado arriba? Maravilloso ¿A ti te va con lag? Pues aquí no tiene que haber nada de lag Pero, pero nada, eh Cero Vale, se ha caído la tonta Vale, se ha caído Mira de reinicia la página, si no De refrescarla Meno mal que está en la parte de abajo Y tenemos que mirar Ahí Maravilloso Perfecto Pues por aquí Killgamer Es una pasada Porque hay cero Va con un segundo de delay Y es un pasote Voy a bajar aquí Para coger todo lo que nos ha dejado Todo lo de por aquí Vale ¿Por qué bajas? Te he dado permiso para bajar, amigo Eso sería para abrir eso Pero a ver Quiero investigar primero por aquí arriba No sea cosa Y por aquí también os podéis suscribir, chicos No olvidéis Vale, eso sería la parte de arriba Supongo Este no es Eh Creía que te daba igual Vi que no tenía edad Yo mientras lo saqueaba Que pesaban los pesadillas estos Maravilloso Chico Por aquí Sí, señor Mapa del tesoro Muy bien Maravilloso Madre mía Sí, sí, sí Es un pasote Se ve muy bien Y encima por directo Se ve un poco mal Un poco entre comillas Peor Pero Pero se va Se ve realmente guay Vale Aquí ahora podemos bajar Y coger Lo que tengamos que pillar Y aquí abajo No podemos bajar De ninguna manera No, parece que no Porque ahí abajo parece no haber nada Buena cosa Vamos Y vamos A ver por aquí Aquí es donde estábamos antes ¿No? Eso era para mover Aquí hay una runa ¿Y dónde está el El cofre de las runas? Vamos a ver Por aquí sería para bajar Pero tenemos que encontrar Ah, amigo Esa puerta es Es para esa puerta Allí Para lo de las runas Seguro que hay algo Escondido dentro Que está bastante guay A ver Si esto Podríamos bajar aquí A lo mejor Es que hay alguna runa Escondida Dos sellos destruidos Maravilloso Ay, estoy súper bien Manga corta Pantalones cortitos Y estoy genialmente guay No estamos yendo a la misión principal Porque estamos intentando investigar Lo que son Según qué puntos Y es un pasote ¿Eso de allí? Por algún motivo Un poquito más arriba ¿Habrá alguien por allá? O algo Mejor dicho Vamos a bajar Aquí parece que va a haber Una batalla o algo No me gusta demasiado Lo que se ve Mmm Bien, el devorar almas Está allí Pero quiero mirar A ver si encuentro otra runa Para ir a la parte de allí ¿Y eso de allí? Vale Nada ¿Y el mecanismo esto? Tampoco parece nada Bueno, vamos a investigarlo Un poco más Para ver si encontramos Alguna otra runa Porque no se ve ninguna Y a lo mejor Es que están escondidas Seguramente Para abrir esa puerta De allí Esta puerta No hemos ido Mira que bien 640 de plata Maravilloso ¿Y esto de aquí? No Parece que no afecta En nada Y eso Ahí tampoco Solamente se rompen Y Por eso parece que se pueda mover Por alguna manera De alguna manera Pero es que no estoy seguro Porque esto Un poquito más de vida Y yo diría Bueno, hemos roto Uno allí Uno justo escondido Faltará alguno más Para abrir esa puerta Am Maravilloso Y esta Esta rueda de aquí Está por algún motivo aquí No lo sé 212 Es el otro tesoro Que habíamos hecho caer Quiero volver a ir por allí Porque debe estar por allí Segurísimo Porque tiene que estar por la zona Las runas estas Pero es que no la encuentro Malditas runas A ver si por aquí se ve mejor O algo por el estilo Lo mejor es que está escondida O se ve desde alguna otra parte Porque también puede ser No lo veo Por aquí tampoco Y por aquí abajo Hemos ido Ah, sí La parte De la otra parte Vale Yo diría Que está por la parte De aquí Pero no lo sé Porque esto lo hemos roto Por algún motivo Una runa Que es una N Una estaba por aquí Y la otra Es que tiene que estar Aquí abajo Por pelotas Pero no hay manera De verla No sabría decirte Dónde podría estar esto Porque es como eso Pero opuesto en alguna parte No lo veo No lo veo por ninguna parte No sé Esto debe ser Para ir para la parte De arriba Pero es que no lo veo No creo que esté Antes de De entrar Por la parte de aquí No lo creo Ni de coña Perfecto Vamos a ver ¿Dónde debe estar La runa? ¿Algún otro mecanismo Para hacerlo tirar O algo por el estilo? ¿Qué hace Kratos? Maravilloso Pues no lo sé Amigos No sé dónde Vale Ya vamos Full vida ¿Qué pasa? Vale Hemos roto algo de aquí A lo mejor Desde aquí Es que no lo veo No lo veo Porque esto es un pasote Y me gustaría Poder abrir esa puerta Pero yo creo Que la batalla Contra el bicho este Está Mira la donde está Soy tonto del orto Está aquí adelante La runa La runa ¿Qué anillo? Ostras Tendremos que acabar con él Madre mía Nos hace falta luchar Tendremos que luchar Vamos a luchar Porque te da miedo Qué buena Kratos Qué pesados Los pesadillas Esos son los que más Jodidos son Maravilloso Uno menos Dios Pero es que este es fuerte Vale Un momento Madre mía Me están poniendo tibio Se ha acabado La tontería Bumba 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 No se le termina nunca La vida ¿O qué pasa? Totalmente a por mí ¿Por qué? ¿Veis que se está curando Todo el rato la vida? No sé por qué es exactamente A lo mejor teníamos que acabar primero con los demás Para luego acabar con este Maravilloso Sí, sí Ha sido difícil Y ahora por el devorar almas O vamos a Primero vamos a mirar la puerta Sí, sí, sí Y un Seis trozos de escama de Jomungard Perfecto Vamos a mirar aquí en la puerta Esa que es lo que había Porque era lo que Lo que nos hace falta a nosotros ahora mismo Vamos a verlo Ya podremos abrir esa puerta Madre mía Kratos Yo tendría que haber dicho Me cargué a dioses Con mis propias manos Y no nos vamos a cargar a esta cosa fea Claro que sí Míralo No le hacemos No le hacemos nada No le hacemos nada, eh No le hacemos nada de nada No sé cómo enfrentarme a él Porque madre mía A lo mejor tenemos que hacer Implosionar eso de allí Vamos al lío, ¿no? Sin ruido Ni movimientos bruscos Vale, allí me voy a una cosa Quiero enfrentarme a él Pero no sé cómo lo haremos A lo mejor nos tenemos que subir por su espalda A cogerlo Menos mal que no teníamos que hacer ruido Furia del troll de hielo Furia del troll de hielo Ataque rúnico ligero Ataque rápido radial De onda expansiva Que ralentiza a los enemigos Y los lanza por los aires Lo que tenemos nosotros Buf Ostias, que están guapísimos los dos, eh Vamos a ponernos esto porque también está muy guapo La verdad que sí A ver Vale, no deja No, no deja ponerlo Buah, Dios, animal No tienes buena pinta Lo sé Estoy muriendo Necesito, necesito vida ya, pero, eh Y morí Dios Esto va a ser difícil de pelotas, eh Va a ser bastante chungo Y como Se supone que No sé cómo lo vamos a hacer Vamos, baja Busca un punto débil Pero lo tendremos que buscar Porque esto va a ser difícil Vale Quizás con el fuego No hacemos Es que tenemos que esquivar muchísimo, eh Parece que tenemos que dar en la parte cuando se abre el corazón este Es que me da Mucho, muchísima cosa Vamos, ábrete Estoy Vale, perfecto Sí, sí, lo he visto Podemos usarlo contra él Oh Oh Qué guapo R3 Vamos Vamos Ábrete, ábrete, ábrete No Aquí me has reventado Amigo Sí, lo he visto, Killgamer Me parece que tenemos que tirarle esto Voy a curarme, voy a curarme Necesito curarme Voy a curarme Está muerto ¿Verdad? Buah Maravilloso Maravilloso Lo conseguimos Anillo verde Inscripción enana Madre mía A ver qué hace esto ¿Y dónde está el resto? ¿Seguro a ti? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? Creo que deberíamos llevar eso Aumenta la resistencia de daño del armadura en 20% Brutal Esto es Pues nada Ahora teníamos que ir a hablar con Con Brock Pero no sé por dónde Por aquí lo podemos No podemos abrir por aquí, ¿verdad? ¿Cómo subimos ahora, en teoría? ¿No hay nada por aquí interesante? No, parece que no Y si no es Ah, y por allí, por allí Vale, no lo veía Vámonos Ahora que nos abran de allí Y podremos subir perfectamente Que nos tire la cuerda Muy bien Maravilloso Ha sido más fácil de lo que me pensaba Sinceramente Pero, madre mía, qué guapo Léelo Léelo, hijo Vale Bueno, esto sería para ir a la parte principal Pero Hay un tío allí Tenemos que... De verdad Le preguntaremos Qué guapo, de verdad Joder, qué pesados ¡Ostras! Otros fuertes, eh Vale, ojo, ojo Ojo a los devorados Los devorados estos Pasote ¿Dónde está? ¿Hay más devoradas almas de estos? Lista Vale, ahora Ahora verás tú Maravilloso ¡Fuera! ¡Madre mía, qué parri! A tomar por culo, amigos Mejorarás con la práctica Sí, pero estuviste bien, amigo Vale, por aquí Muy bien ¿Ahora qué? Entonces no nos estamos dejando nada por aquí Esto lo acabamos de coger Y Seguramente tengamos que ir por allí Pero sería Sería tirándole a Tirándonos Al Zeus A nosotros Y se tira encima nuestro Es brutal esto ¿Más? Este tiene escudo, eh Buenísima A tomar por culo Está congelado Brutalísimo Esto de hacer volver La hacha Es un Una delicia Dios Maravilloso Esto es lo que hemos visto antes, creo Un poco de plata Y cuatro cosillas por aquí Maravilloso Vale Y estamos en donde antes Vale, maravilloso Esto sería la parte de la batalla ¿Verdad? ¿O no? Ahora no sé dónde estoy Sí, parece la parte de la batalla Pero no estoy seguro ¿Aquí es de dónde hemos venido? Sí, sí que lo es Maravilloso Mira que tengo A tu alquimista Lo siento, Brock No encontramos más que su mano Aún con el anillo Allí dentro había un Débora Almas Y, en fin Debe de haber quemado El resto de su cuerpo Supongo que seguirás queriendo Una compensación Claro, amigo Probabilidad muy baja De obtener Al acertar con el anillo Una barrera protectora Este anillo Puede que Ambari Dejara algo de magia En él antes de espichar Quiero ir a ver si Nos puede hacer algo Un modelo de muñecas Eso es lo que llevamos Mejorar Ah, pancera Poca plata Pero el acero Es bastante acero Pomo de la hacha El nuevo es este de aquí Nivel 1 para 2 Y este de nivel 3 Puño Volunder Pues de nivel 3 Yo creo que Podemos ponernos esto Vale Equipamos Y Talismán Esto de protección Esto no lo podemos mejorar Pero Podemos mirar de mejorar un poco La armadura Fabricar Fabricar por ejemplo No, pero mejorar Podemos mirar de mejorar Esto no lo podemos mejorar más Esto sí A ver si aumentamos el nivel Que no sé qué es lo que va a pasar No nos falta mucho No nos falta mucho La pancera Esto también lo podemos mejorar Vale A echarle viatán Esto no lo podemos mejorar No hay suficientes recursos El arco tampoco Tiempo recarga de las flechas Esto sí que lo vamos a mejorar Maravilloso Y vamos a mirar Amor de pecho Ya está Talismán Podemos mejorar el talismán También Para activarnos Es una carga de salud Uff Esto de vitalidad concentrada Puede estar bastante bien Hay no suficientes recursos Bueno Vamos a darle con esto Y qué más tiene Brock Encantamientos No me apetece Vender Símbolo de astucia No Objetos perdidos Y nada más Bueno Os quedáis para una perla De sabiduría No Adiós Adiós Vamos a mirar De seguir investigando la parte Porque no estamos haciendo la misión principal Pero Vamos encontrando cosas Y vamos mejorando ¿Sabéis? Maravilloso Siempre hacha en mano Por si acaso Esto conviene romperlo Porque a veces ¿Veis? Encontramos Aunque sea poca plata Encontramos plata Mola mucho Que sea tan protector Kratos Tío ¿Esto qué es? ¿Encontramos oro? Plata 600 de plata Brutal Y el barco por ahí ¿Qué es ese ruido? Los grillos Y las cosas de Mola Mola Perfecto Mapa Armas Nivel 4 Es que vamos a tope con esto Y el mapa Nos falta investigar Todavía la parte De aquí Aunque la La parte principal Es aquí Vamos nosotros A la parte esta de aquí A ver qué tal Porque Ya que estamos Vamos a investigar bien ¿No? Ya que tiene un poco De posibilidad De tener el mundo abierto Pues vamos a A intentar Investigarlo bien Porque es lo Lo que mola Esto lo tenemos que Romper Porque encontramos Cosas dentro Plata Bastante plata Lago de los 9 Vamos a ir por la parte De la derecha Que todavía no lo hemos visto La putada es que No podemos lanzar El hacha Cuando estamos Remando Aunque se la sacase Con una mano Esto lo vamos a romper También Seguramente Sí Pero De momento No lo sabemos Cómo Aunque nosotros Vamos a venir Por aquí A ver si hay alguna Manera de entrar Eso lo podríamos Romper Para accederlo Pero No sé muy bien Cómo Enterrarlo Vamos Hola Julius ¿Cómo estás tío? No Vale Por aquí parece Que no podemos Pero a lo mejor Por la parte Trasera Dos trofeos Para el platino De cuál juego Amigo Chico Sí señor Ah muy bien Aquí no podemos Del goto guard ¿Ya te lo has pasado Animal? Había esta entrada Aquí Pero no hay nada más Vale 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 Te has pegado el bici Entonces A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar A ver que hay aquí Que a lo mejor hay alguna batalla O alguna cosa Ja Maldita bruja A tomar por culo Nista Madre mía Bruja de los cojones El veneno es lo que más me rompe Vamos Vale 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 ¿Dónde está? ¡Ostras! Vida 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 Maravilloso Buenísima Vamos a ver ¿Y no nos ha dejado nada la bruja? 72 horas de juego ¿Pero si salió ayer? ¿Me estás contando, Julius? ¿Cómo es posible Que lleve 72 horas de juego Si empezaste Si salió ayer el juego? Explícamelo Porfa, please Más carones abandonados Perfecto ¿Y esto? ¿Esto cómo se supone? Ah, amigo A lo mejor es rompiendo eso Sin parar Maldito animal Pero igual Bueno No lo sé ¿Reserva de luz? ¿De dónde? Vale ¿Eso de allí? Un poco más abajo quizás Es un mecanismo Pero esto No sé cómo romperlo ¿Veis? Eso también tiene como El mecanismo ese Que tampoco se puede romper Y no tengo ni idea De cómo hacerlo Nos hemos dejado Unas cuantas zonas Que no sabía cómo Cómo romper esto Bueno Por aquí Nada Y ahora por allí A lo mejor Viniendo por la parte interior Ahora que hemos abierto Perfecto Sí, 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 sí Ahora sí Maravilloso Bomba ¿Y eso qué es? ¿Uno de los muertos? Enfréntate a mí Dios del truco Tus problemas No son nada Para los dioses Espíritu No te escuchan No te burles De mi búsqueda De venganza Aunque mi familia Dedicó su vida A adorar a Thor Yo he dedicado A la mía A hacerle caer Y empezaré Con esa estatua Que se cierne Sobre la tumba De mi padre No lo creo Estás muerto ¿Hay algo Que podamos hacer? Por una recompensa Claro Perfecto Julius Gracias ¿Tienes mi bendición Para saquear La tumba De mi padre Está en una isla Hacia el este Mmm Destruyó la estatua De Thor ¿Por qué odias Tanto a Thor? Al morir Mi padre Mi madre erigió La estatua ¿Veis? Por aquí Pero es que esto No podemos bajar Ni hacer ¡Ah! A lo mejor es que Tiene que seguir bajando Por eso está esto aquí Y seguramente Tenga que seguir bajando El agua El nivel del agua Seguro, pero Segurísimo Y ahora Para cruzar En teoría Deberíamos poder A ver Que se quede él aquí No, no Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Distráelo 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 Tiene que venir conmigo Vale No, no podemos venir Mmm ¡Ostras! Vale Ya lo he pillado Vale Vámonos Vamos a dar la vuelta Y vamos a ir por la parte interior Follow Ricolino Dime Julius Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí dentro? Plata Maravilloso Y trozos de escama De Jomungar También ¿Otra runa? Activa nada más Sufrir un ataque Para recuperarse Antes También tiene efecto pasivo Vamos a ir al marco de tiempo Vale, perfecto Pero el que tenemos me gusta más Gracias tío Julius Thank you Papaparapapam Ah, pues sí Esta parte ya la podemos abandonar Por lo visto Y casi Creo Almadura ¿Qué pasa con la armadura? El talismán Uh, no está nada mal Cuatro Ostras, este tiene bastante más Vamos a pillar No vamos a poner este Y en el mapa Me pensaba poner aquí Tetas Gracias Julius Muchas gracias Uh, la cascada Es donde estamos ahora Y esta de aquí Destruyó la estatua de Thor Pero parece que no podemos ir todavía Por aquí, ¿no? Esta de aquí ¿Para qué es? Venga ¿De verdad? Ahora va a bajar el nivel del mar Seguramente, ¿no? O yo soy que lo flipo Vale Pues ahora sí que podemos irnos De aquí Maravilloso Aquí dentro Esto me parece un poco extraño Porque lo hemos podido romper Pero Pero no se ve nada más Bueno, no pasa nada Vámonos con el barquito Por la parte de A ver si podemos romper la estatua O aunque sea cualquier cosa Vamos a ver Es por la parte de aquí Donde tenemos que ir a romper la estatua de Thor Ya sabes Pero tú escuchas Sí Bien Vale, se ve muy, muy, muy Con muchísima niebla, ¿eh? A ver cómo destruimos la estatua de Thor Luego iremos Después de hacer esto Iremos a la parte principal ya, ¿eh? Porque si no A lo mejor nos estamos yendo demasiado Vamos a ver Mapa Estamos yendo para la estatua ¿Otro herrero allí? ¿Otro? ¿O es el mismo? Killgamer, vaya que sí Parece un aro de jefe Sí, 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 sí ¡Gaviota! Ha tomado por culo Ah, que me han dado experiencia por... Muy bien ¿Vale? Eh, Brock ¿Sabes algo de un rey enano? Supongo que hablas de Motsognir Ese perro gobernaba a los humanos que vivían en esta zona Se construyó un castillo hacia el norte Un castillo enano ¿Cómo es? Tienes un par de ojos y pies Un castillo enano, ¿cómo es? Quizá quieras abastecerte antes de partir El viejo Motsognir es famoso por coleccionar todo tipo de criaturas asesinas Quiero subir al nivel 2 a ver qué me dan A ver qué ocurre Ahm Fabricar talismán El que llamamos nuevo, ¿verdad? Necesitamos polvo de reinos, que no lo tenemos Y de aquí no podemos mejorar nada más Polvo de hacha, esto ya lo tenemos mejorado Quiero mirar Me falta muy poquito para subir de nivel Y me apetece mirar A lo mejor con nivel 2 me dan más armaduras y más cosas, seguramente ¿Hay un trofeo para matar gaviotas? Seguro que sí ¿Dónde están? Me cago en la puta, quiero ese trofeo Vamos a ver ¡Chico! No le ha dicho nada Esta vez Uy, 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 uy Kratos, ¿no estás viendo que hay gente aquí delante? Hostia, un boss Combate avanzado de Atreus Atreus ha adquirido confianza en el combate Y apoyará a Kratos con ataques físicos a los enemigos Cuando vea la ocasión Esta capacidad se puede mejorar en la pestaña de habilidades ¡Venga! ¡Eh! Ostras, este tiene como más vida ¡Oh, my goodness! Buenísima ¡Adiós, perrito! Maravilloso Muy bien ¿Y ahora? Por aquí abajo ¿Y si yo quiero ir por aquí? Muy bien Espero que no te me cierres en el careto Vamos a dar una otra cosa de estas Seguramente Mmm, acero y trozo de escama de Jomungard Perfecto Vamos a ver Por aquí no hay nada No se ve nada por aquí ¿Dónde están las gaviotas, coño? Más vida Maravilloso Vamos por la parte de abajo Porque por aquí también se esconden cosas Más acero Perfecto Y trozos de escama Que eso no nos irá bien seguramente En plan ¡Cállate, coño! ¡Uh! Aquí hay un boss Mira los lobos Pero murieron de todas formas ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me los he cargado Flipas Vale Chico Chico Vale Vale, por aquí podemos ir Y una runa por aquí ¿Vale? Parece que no era muy buen rey Me pregunto por qué lo odiarían tanto Ya están muertos ¿Qué importa? Nada Es curiosidad ¿Qué pone? La curiosidad es peligrosa Céntrate Maravilloso Parece que por aquí no hay nada más Vamos a seguir Nos estamos dirigiendo Hacia la estatua de Thor ¿O no? Creo que sí Creo Pero no lo sé Barca incoming Mira la gaviota Sí ¡Uh! ¡Gaviota! ¡Oh! ¡Ahí hay una! ¡Puta! ¡Toma! Me encanta ¿Había otra escondida O nos hemos cargado a las dos Bueno ¿Podemos coger la barca? Bien, 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 bien Vámonos Zona oculta, ¿eh? Esto es la estatua de Thor ¿Y cómo se supone Que la vamos a tirar? La bruja Seguridad de Thor Ha sido un objetivo en la zona Busca pistas alrededor Ese parece fuerte, ¿eh? ¡Ostras! Está a nivel 5 Nivel 5 Este es como los de antes, ¿eh? Como los de nivel 6 Es de aquellos que nos enfrentamos Vale Vale, uno menos ¡Ostras! Este grandote Nivel 4 Que justo me ha ido Muy buena Podríamos ponernos Un poco de ira, ¿verdad? ¡Adiós, amigo! ¡Qué poquita experiencia me han dado! Por ser esta puta bestia parda Bueno, nos hemos cargado dos pavos de nivel 4 Pero los dos de nivel 6 Aquellos juntos Eso era casi imposible Un montón de plata Vale Tiene que haber alguna parte más Para romper Seguramente ¡Uy! Casi ¡Oh! ¡Oh! Ahí hay uno de esos ¡Vale! Por aquí se venía ¡Vale! 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 ¿Y aquí en medio que hay? ¡Ostras! Eso puede ser o bueno O malo, ¿eh? Vale Quiero engancharle a la gaviota esta Que estas sí que son de nivel Va demasiado abajo Pero esta no la tenemos que Le tenemos que dar sí o sí Vale, ¿cómo le damos? A lo mejor con más potencia Con más potencia a lo mejor ¡Ole! ¡El puto amo! ¡Uh, uh, uh! ¡El puto amo! Un poco más arriba Falta aquí Y ahora Thor se enfadará Y vendrá por nosotros ¡Uh! Pomo de hacha legendario Probabila baja de atacar A una explosión de rayo ¡Ostras! ¡Uh, 6, 6 y 6! De atacar con una explosión de rayo Que causa daño de conmoción A los enemigos cercanos ¡Uf! Me gusta mucho, ¿eh? Me lo voy a poner Me gusta mucho Como suena Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que Hay Aquí dentro Oro de Aegir Ahora, ¿dónde estamos? Vale, estamos aquí dentro Todavía no estamos yendo A la parte principal Ni de coña, ¿eh? Pero Más que nada Para ver si hay algo más Por aquí Que no lo creo Mira, ahí hay más oro De Omungar De este Y ahí parece que hay algo rúnico Vale, otra zona nueva No estamos yendo a las principales Pero es que me da igual Quiero investigar el juego bien Vale, eso parece un portal De esos de nivel Gran De nivel alto No sé que debe acceder esto Pero ¿Qué es lo que abre? Gírate, gírate No se puede ver Todavía no lo sabemos Muy bien Hay muchísimos enemigos De los tochos, ¿eh? Casi Maravilloso Y este es de los grandes ¡Buah, cuánta gente! Está flipadísimo Si vamos con el arma así En plan ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, electricidad! Le hemos hecho electricidad Ahora, ¿eh? A tomar por culo ya Uno menos ¡Oh, qué buena ha sido esta! ¡Qué buen! ¡Madre mía, Treus! ¿Te apetece? Pegar unos cuantos puñetazos ¿Qué pasó? ¡Oh, te dios! ¿Nos dejáis investigar un poquito la zona? Porfa, please Madre mía, Kratos ¿Qué ha sido ese ruido? Cuernos Otro objeto Otro objeto coleccionable Pues de esos portales Es de los enemigos más tochos que hay de momento De los que yo he visto Así que conviene Ir con ojo Si los Si los usamos o no ¡Uh! Eso ha sonado muy mal ¡Hostia! ¡Qué susto! Bien Eso parece algo grande, ¿eh? Un boss ¡Venga, hombre! Me estás vacilando, ¿verdad? Gracias por indicarme la zona, amigo Atreus, que eres inmortal ¿Tú también o qué te pasa? Vamos a hacer un poco de limpieza Antes de nada Porque hay algunos enemigos un poco toca pelotas Antes de acceder Vamos a ir escondiéndonos Y cogiendo lo que podamos coger Vale, runas Runas, runas, runas Y no podemos Parece muy triste A lo mejor es bueno, ¿eh? A lo mejor es un dragón bueno ¡Hostias! Vale, vamos ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, a lo mejor por aquí encontramos alguna runa ¿Son de estos eléctricos o qué pasa? Bueno, estamos en la zona de Thor La verdad que tiene sentido ¿Vale? Ah, que tenemos que romperlo Vale, 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 perfecto Tenemos ya la... ¡Qué guapo el dragón! ¡Dios, qué zonas tan chulas! Vale, más Vale, más Vamos Coge lo que puedas Y a buscar las runas A tope Madre mía Tengo como electricidad en el arma ahora ¿Dónde está, Atreus? Madre mía Le hace daño, ¿eh? ¿Se puede saber dónde está, Atreus? Vale, cogemos la vida de aquí Miramos si podemos coger el oro de aquí Ahora sí Maravilloso Los cuernos Y puntos de experiencia, vale Vamos a ver por aquí Mira, ya hay otra runa, parece Pero parece que habrá Gentucilla Que matar Otro cuerno No, tiene que ser con fuego Con algo de fuego Mira Un sello destruido Y el dragón mirándonos a nosotros, ¿sabes? Vamos a mirar A tomar por culo, hombre Maravilloso Maravilloso ¿Y tú de dónde sales, amigo? Vamos a bajar Vamos a bajar A ver si encontramos las otras runas Uh, esto no me gusta demasiado, ¿eh? ¿Veis la cantidad de enemigos que hay? Vamos a esperar un momento Investigar por aquí abajo Porque no me hace muy buena pinta Vale, aquí era exactamente Donde estábamos antes Pero si nos tenemos Si tenemos que ir Vamos, ¿eh? Maravilloso ¿Y ahora qué? Esto parece de vos, ¿eh? Míralo Muy buena Más Nista Eso no lo podemos tirar nosotros Buena 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 no Buenísima Y a ver ¡Ostras! Vale Había como una especie de pedestal Que tenía algo Sí, sí, lo he visto He visto que tenía como una especie de rayos O algo raro Lo iremos a ver Sí, sí, ahora lo iré a ver Sí, también me ha parecido raro a mí Bien Ya está la puerta La otra puerta Quiero ver Dónde están las otras runas Porque aquí debe haber Algunas Tenemos que mirar De romperle El pedestal Ese a lo mejor Y a lo mejor Es rompiendo las tres runas Esta No lo sé Dios ¿Dónde estarán las otras runas? ¿Y eso? ¿Se debe poder mover eso? No Parece que no A lo mejor Algunas Mira Eso es lo que buscábamos nosotros Vale Eso es lo que estábamos buscando ¿Cómo pasar? Pues así ¿Por qué no explota? Sí, es como un collar Sí, sí, lo he visto Ahora Y el niño bailando ¿Y por aquí podemos ir? Con una mano el crack Vale Son de las fuertes Vale, vale, vale Son fuertísimos Los cabrones estos ¡Uuuh! ¡Buah! ¡Pero sí! ¡Lo estaba esquivando! Cabronazo Lo estaba esquivando Y me ha matado Difícil, ¿eh? Bastante chumo Bueno, sí Mola, mola mucho Mola barbaridad ¿Y dónde aparecemos? Eso en teoría Lo hemos abierto ¿O todavía no? Sí, sí que lo hemos abierto Mira que hay para aquí Me he equivocado de botón Dos o tres sellos destruidos Que no hemos visto Antes el tercero Esto lo podemos abrir Ya que estamos de nuevo Falta un sello más Que debe estar por la zona De un momento Vamos por aquí Vámonos Estamos haciendo muchísimo daño Ahora, ¿eh? Vale, uno menos Maravilloso Nos hemos cargado a uno De ellos Buenísima Buenísima Muy buena Y ahora Vamos a comprobar Esto de aquí ¿Qué es un número? Cada uno Cada uno de su número Eso, está activado Y fatal Al de la derecha ¿Qué son? Pues tenemos que jugar, ¿eh? Porque no sabemos Cuáles son Con suerte Probando ¿Y cuáles deben ser Estas runas de aquí? A lo mejor Nuestro hijo lo puede leer O algo Metal imbuido De rayos Usado por la estripe Del toro Se utiliza para mejorar Pomos con efecto daño De conmoción Se encuentran escondidos En el mapa del tesoro Y... Aumenta el daño De todos los enlanzamientos De hacha un 6% ¡Uh! ¡Uh! Eso me ha molado mucho Mira que hay por aquí Tiene que haber alguna manera Para saber Que es exactamente Lo que tenemos que hacerle ¡Amigo! ¿Una N? ¿Uno es una N? ¿Uno es una N? ¿Cuál de los dos? Pues vamos a hacer una cosa Ponemos aquí N Lo vamos a saber fácil, ¿eh? Si uno es una N Abajo no hay ninguna N Así que tiene que estar arriba Una S Una N Y abajo Pues vamos a ir probando ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! A ver, ¿dónde demonios Nos estamos adentrando? Porque no estamos haciendo La misión principal Ni de coña Porque la misión principal Está aquí Pero bueno ¡Madre mía! Ah Vamos a mirar ¿Qué hay por aquí? Muy bueno, amigo ¡Furious Angel! Gracias por suscribirte, tío Qué malo que mía Vale, no son difíciles Me pensaba que serían más chungos Pero no ¿Qué ha pasado? ¿Ha invocado algo? Vamos, dale, 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 dale Maravilloso Y eso es otra de las cosas De esas que era como un armario ¿Escadi? Otra diosa Muy buena El juego está chulísimo Furious Angel Pero chulísimo Tres santuarios encontrados Vale, a ver Aquí tiene que haber algo de fuego Si tenemos que mirar un montón de cosas Que estamos dejando Entre comillas Estamos dejando Aparte, ¿no? ¿Qué es que nos estamos adentrando? Tomar por culo, hombre Vamos a volver atrás, eh A investigar lo de Las partes de anterior Vamos a ver Vale, aquí está la tercera Uno menos Tres menos Maravilloso Furia por aquí Y el tercero A lo mejor con esto Se rompe la cadena En teoría le hemos roto Lo que es el collar, ¿no? Eso sería la puerta esa Vamos a ver el El dragón Aún tenemos ese cofre de allí, eh Que no sé dónde está la otra runa Vamos a verlo A ver si nos ha echado un cable O si nos mata Ahora en teoría El cuchillo De su madre Vamos Madre de Dios Buah, qué pasote ¿Y ahora qué? Tras una carrera de tres segundos Lo tienes ahora imparable Que impide que los enemigos Te interrumpan con tus ataques Vale Ahí hay un Otro cuervo de aquellos Bien Oye, hay un enemigo bastante fuerte De nivel 4 Pero con esta hacha Así podemos Hacer bastante daño Así que Si son de estos flojos De los delgados Mejor dicho No hacen tampoco tanto tanto daño Podemos Stunearlos nosotros a ellos, ¿no? Vale, hemos Hemos Ayudado al dragón Esta zona está lista Y quiero mirar A ver si encontramos La otra runa pequeñita Para poder abrir el El cofre Aquel También mirar En la parte superior El enemigo Ese de ocho que había Vamos a ver por aquí Eso sería para bajar Y no debe haber Ninguna runa Mira, 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 mira Ay Qué escondido estaba Dios Estaba súper mega escondido Dios Qué cabrones Dos o tres cuernos De hidromiel ¿Hidromiel? Vale Vale, por ahí Donde estábamos yendo Vale, hemos rescatado Al dragón Aquí ya hemos Abierto esto Así que vamos a mirar El castillo Aquel al cual Estábamos entrando A ver si tiene algo Que mole Porque madre mía Hemos entrado Y creo que Solamente parecía Haber una salida Pero a lo mejor Hay algo más Aunque no lo sé Vámonos Hemos ido por la parte De la derecha, ¿verdad? Por la parte de aquí Donde lo hemos visto No podemos Coger este cofre De aquí Y por aquí ¿Esto qué es? Ostras Es como una manivela Uy, no pinta muy bien Esto, ¿eh? El color este Vale, hemos vaciado Al parecer la zona ¿Qué era eso? Es como una especie De lectura Otra lectura Vale Ahora podemos bajar Es maravilloso Tocadme los cojones Amigos A dormir Esto de lanzar el hacha No De lanzar el hacha Es lo más roto Que hay, tío Está guapísimo Se nota la explosión ¿Eh? ¡Boh! Me lo he cargado Vale Vamos, Nista Vamos a hacer una cosa La dejo colgada allí Me voy aquí Y te meto por detrás, amigo ¡Ojo! Que explota Lo hemos terminado Vale Esto lo tenemos Un poquitín de vida La hacemos explotar Igualmente ¿Y ahora qué? Uy, no me pinta nada bien esto Oye, padre Quizás quieras ver esto Parece que esa palanca De allí lo liberará Nos atacará Lo sé, pero No me parece bien Tenerlo enjaulado De esta forma No Emociones otra vez, chico Ignóralos Y Nos va a atacar Prepárate Vale Vale Vida para luego Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ah, vale Que se cierra Pues nada Vamos a por él Haremos como un nuevo episodio A partir de ahora ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos